bienvenidos inadaptados qué bueno que están por ahí qué bueno pero mira de una vez dando en la diana la vuelta es que en una página de mucha incidencia de memes en rd se dio una situación una información de que estaban comparando tanto a freddy verazgoico como alofoque a santiago matías en cuanto a que son diferentes épocas más la misma influencia como tal entonces queremos como que ustedes nos digan cuál es su opinión y también debatí aquí qué opinan de la situación per se pero antes de eso samuel yo quiero recomendarle a usted que sigue nuestro contenido suscríbase comente de like y comparta esto lo hacemos por usted normalito entonces el que sabe de esto es manuel florian manuel florian manuel florian que es lo que sobre el tema de la comparación de freddy con con santiago martí dice diferentes épocas misma influencia diferentes épocas bueno mira en el caso yo creo que sé que sé que eso no no cabe a comparación porque incluso freddy y santiago no hacían casi no hacían el mismo contenido no y no tan por la misma línea o sea eso es lo que yo percibo o sea como que una comparación que no que no debería que no cae o sea como que una comparación que no no cae hoy voy entendiendo iván rosco mira samuel debemos empezar diciendo que aquí en los medios hay mucha gente hablando disparate con gente hablado disparate porque utiliza muchas veces presión que no sabe su significado explíquese y explíquese a rece con el saludo para mi profesor heriberto que siempre que hablábamos usted tenía que saber conceptualizar los términos que usted utiliza ok muy bien comparación viene a decir que hay una estructura existente de semejanza entre una o ambas cosas que se puedan comparar una con otra ok qué pasa santiago matía hoy tiene una influencia por el emporio que tiene pero santiago matía no cabe en la comparación con una eminencia que tiene una impronta intachable en cuanto a la comunicación dominicana como lo es freddy verazgoico es decir si nos ponemos a comparar qué es lo que se dice por lo que se se crea esta controversia que tú me puedes comparar de freddy verazgoico o de santiago matía con freddy que los dos perdón que los dos están en un medio de comunicación pero qué pasa dentro de ese medio de comunicación que ellos están no hacen los lo mismo freddy verazgoico incluso tiene una data de actor productor comediante presentador y hasta animador si se puede decir freddy verazgoico no tenía medio de comunicación era dueño de programa creaba sus cosas como productor pero no tenía programa tenía así un elenco que le acompañaba y organizaban todo aquello santiago matía ya ni siquiera tendría que mencionar lo que hace porque todo el mundo lo sabe freddy verazgoico a su semejante en su programa no le mandaba fuego ni le daba tijera toma en cuenta eso para tú venía decir que santiago matía y freddy verazgoico son prácticamente como la misma influencia mentira eso no puede ser así porque para ti y él compararlo otra persona ustedes tienen que tener por lo menos a la par en boxeo en boxeo tú tienes que pelear dentro de tu propio peso pero la comparación no es comparando carreras están hablando de misma influencia ni si saben lo que significa y le dicen todo lo que le sale por la boca yo te apuesto a ti que a quien dijo eso tú le pregunta definenme qué comparación para ti y no te lo sabe decir entonces si tú no sabes lo que es comparar cuando tú digas comparar una cosa con otra no viejo no puede ser así en el caso de él no comparó él equiparó más o menos fue una equiparación porque está diciendo diferentes tiempos misma influencia de la que dice un hito vamos yo creo que si es comparable pero qué pasa santa fíjense que estamos estamos comparando carreras como dios amuel pero estamos comparando la carrera de freddy a hasta el final de su carrera porque todavía no ha terminado su carrera estamos comparando la trayectoria que tiene enfoque hasta la carrera final que el freno que tuvo ofrece de quien fue de quien fue al final de su carrera eso es lo primero lo segundo es que enfoque y freddy estaban vamos a ponerlo como diseñado para distintos públicos la influencia de freddy estaba en otras clases sociales la de foque está en una clase social distinta foque ha hecho mi gente foque ha hecho no voy a decir porque dediqué desde abajo que si yo que no me gusta decirlo pero lo hizo vino de abajo fue escalando y siendo un muchacho de abajo ahora mismo es el referente de todas las clases sociales hay mucha gente que como como a todo el mundo no lo acepta quizá por sus expresiones quizá por como se expresa pero señores la incidencia de foque en la república dominicana ahora mismo es enorme júnior dijo la palabra específica que hace la división para mí los influencers es un disparate porque es un disparate la gente confunde influencia con popularidad yo tengo muchos seguidores yo soy influencia negativo porque porque el hecho de que tú tengas muchos seguidores no quiere decir que un gran número de personas vayan a copiar tu estilo de vida de que tú vayas a influir en hacer ese tipo de cosas eso es una número dos foque es la persona actualmente yo creo que pegado junto con una vida de más sonido en república dominicana él se encarga lo trabaja es él hasta lo dice yo soy el contenido y sobrevive en plataformas de él ahora para mí a lo fue que es incidente que fue la palabra que dijo junito fue que se menciona todos los días y en cada aspecto de la república cuando quiera tú quiere hablar de progreso de alguien que salió de abajo y subió foque el hombre pero cuando tú quieres también decirle a alguien que está trayendo malos ejemplos a la sociedad también es porque cuando tú quieres decir de gente que está trayendo mala como se llama a diferentes personas que sean de mala voluntad que yo un honguito una abriante una mami jordan es foque el culpable pero también la compañía donde todo el mundo quiere trabajar independientemente de que digan que no habla mal a david y que el también es a los foque media es la de más crecimiento en los últimos diez años la compañía que más que sigo en este país a los foque media también le ha hecho entrevista al presidente justamente al presidente a como se llama a leo a apólito a yankee a gozar la de gonzález que es pango salami entonces pasa algo pasa algo en referencia que tenga que ver a una masa de la pública dominicana y ellos mismos piden y ponte los foques porque porque la mayoría de las personas lo van a ir a ver tú quieres que te compara ahora mismo quien tenía tanta incidencia como como foque acababa se acuerdan antes que decía cuando tú querías que alguien descubra algo decía ya porque yo voy a poner acabada pero esa incidencia la tenía el gobierno la mañana de alvarito pero esa incidencia también la tenía nuria entonces fue que lo que es la persona que tiene mayor incidencia en este país si alguien quiere entre el sonido es incidencia pero influencia hay muchos jóvenes que quieren llegar a ser lo que él pero de ahí a cambiar su estilo de vida para eso porque muy bueno cuando tuve a foque que viene valenciaga de la gorra a lo tenis pero el sacrificio porque nosotros que hacemos que somos creadores de contenido sabemos lo que también da entonces el sacrificio de ese tigre pensando por ocho de tener que el bebé analgésico puede dormir de que no de que bayron el hijo estaba para europa y él con lo cual no podía ver su hijo y su cumpleaños lo pasaban para allá que yo sé lo que eso para mí eso tiene un gran peso lo que no pueden decir el disparate de que tanta influencia porque si no vamos a número fue que llega a muchas más personas que no llegó jamás pero tiene que tener tiene que tener algo en cuenta samuel que no había internet cuando el hombre y las circunstancias eso tiene culpa al foque no eso eso es igual eso es igual que ahora los streaming con los artistas de la data todo el mundo dice a los artistas de antes eran mejores lo que pasa que no se escuchan más por eso es más no lo ponga lejos la ley lo que consiguió romeo es culpa de él que no lo haya conseguido lo insegura no claro ni santo eso iba eso iba a tocar cuando hablamos el tema de comparación por ejemplo romeo actualmente es desde mi consideración junto con bad bunny los artistas latinos más acaparante el tipo que te vendió cuatro conciertos una fecha atrás de otra en un mismo estadio pero ni siquiera ni a romeo ni al mismo género se le ocurre comparar romeo con antoni santo y antoni santo no hace lo que está haciendo romeo yo creo que el que no lo permite romeo por respeto pero es pero es lo que te digo freddy tiene respeto un respeto y ahorita con lo que tú decía de las masas freddy le llegaba tanto a rico como a pobre la última obra de freddy pues su velatorio estoy de acuerdo y ahí están los vídeos de qué pasó que mañana pase ese mismo caso con foque de repente se revienta la capital cierto y te doy te la compro a lo que está tiene la influencia tiene los números en una fecha freddy tiene la 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 los números en otra cierto los tiempos cambian pero el trabajo de freddy no es para ni siquiera entra en comparación con entre personajes una comparación ahora de influencia la sociedad cambio de una comparación de influencia lo que era importante hace 20 años ahora no importante que freddy que lo agarraron por estar en una batalla que lo que lo que no torturaron en la base en la base de san isidro porque lo encontraron en el vehículo entonces a los foques no tienen que torturarlo los tiempos cambian le voy a hacer una pregunta ahora a todos que yo entiendo como es influencia que estamos hablando la que sí sí hasta la fecha en que murió freddy veras goico quien era más influyente freddy veras goico hoy una aventura en que hay que silencio el hueso no influencia mi reino que influye llegar al pueblo en qué ámbito no 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 me ha visto de profesión no ahí si no son comparables pero eso te va a decir porque si tú me va a comparar la influencia johnny ventura fácilmente tenía el estadio olímpico como artista y freddy quizá no lo haga como presentador de televisión porque que va a ofrecer un presentador de televisión de televisión solo en un estadio olímpico pero son comparables mi rey estamos hablando de gente de la misma generación y que llegaban a la amor al mismo al mismo target y aunque tú no lo veas y aunque tú no lo veas y samuel pero escucha para tu comparar tiene que haber una semejanza entre las partes freddy es presentado una comparación rápida ahora porque los grandes expertos siempre comparan a los a los mayores millonarios del mundo haciendo cosas diferentes o porque comparan pero tú sabes lo que comparan la fortuna que tienen y yo comparando la influencia pero que cuando le llegan poco por ejemplo influencia de provocar que freddy verazgo y su tiempo verazgo o que como se llama johnny dijeran voy para tal sitio tú sabes cuál es la diferencia de influencia y no lo que le hacía antonio y santo a luís a luís a luís valga que el igual que va a cantar bonado en la discoteca a y él y él y tocaba la puerta en la venecia y guata acá está el día y tengo a tocar y no le cobraba pero que le demanataba la fiesta a luís valga eso es influencia pero tú sabes que yo tengo un poder por encima de ti y eso es mayoría escúchame tú sabes que tú tienes que comparar presentación porque compara por ejemplo a yaqui núñez que viene de una época con freddy y que eso se lo lleva no sé quién se lo lleva pero son presentadores los dos tú sabes por qué se lo lleva se lo lleva de cuajo se lo lleva el freddy verazgo hijo porque ya aquí núñez no le llegaba a la plebe no le llegaba cosa y a eso es que se trata lo de a los foques pero a los foques le llega tanto a la nueva generación de los popis porque la nueva generación de los popis siguen más a foques que a cualquier otro cualquier no siguen a nubias siguen a foques y todo el del barrio abajo sigue a foques entonces eso sí influencia amor pero lo que te trato de decir es en la comparación que tú me haces que tú tienes que comparar dos artistas no me compare con la norma capa este categoría no me compare un pintor con una gente que te cante ópera no estoy de acuerdo no se me es que no cabe la comparación ahora compáramelo en un ámbito como tú me planteó millonario ahí está un bill gay ahí está un macho que en ver ahí está un es lo más compáramelo la fortuna que tiene pero no me lo compara en el oficio es que lamentablemente el pleito es influencia e influencia esa capacidad que tú tienes de mover masas es que samuel vuelvo en esa capacidad pero o sea yo puedo oye me cuando cuando por ejemplo para a la comparación de masa con un artista y un presentador de televisión mi amor que a donde tú crees que la gente vaya a beber romo donde tú crees que la gente vaya a bailar te va a bailar como hay con miguel tú entiendes que si yo ni ventura llegaba a llega al teatro dice yo quiero una convocatoria con mi pueblo en el teatro tengo que hablar con ustedes si no llenaba podía llenar podía podía llenar claro que sí podía el claro el merenguero que el primer merenguero que fue síndico en este país mi amor pero es que como toda la bonita circunstancia una pregunta estúpida que es la influencia de capacidad de mover masas de provocar que si yo me fumo ese cigarrillo los jugadores de baquebol voy a hacer una pregunta y toda la disciplina lo ponen a montarse en un vehículo justamente para provocar que la gente consuma ese vehículo claro eso es influencia cuando freddy hizo la aseveración el vídeo más conocido actualmente de freddy cuando dijo este país está desarmado que a ti que a los otros sáquenle copeta porque tengo un cañón que a los otros es el vídeo más conocido en la actualidad porque es el que más como tiene como como conexión con lo actual con lo actual si lo hace eso porque hoy en día qué pasa con foque cuántos años cuántos meses de cohesión junto con honguito y mantequilla en ajayo y el primo tuvieran ahí no puedes hacer eso pero entonces mira 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 y mira y lo que tiene incidencia no influencia está bien está bien ahora bien diablo ok ok está bien en conclusión ningún conclusión a la pregunta a la pregunta a la pregunta no 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 a la pregunta yo mira yo sí considero y se le daba foque antes de tener emisora y tener todo todo está parafernalia de medio y toda esa cosa el tipo hay que dársela por el progreso y que el tipo se faja el trabajador mucho el trabajador pero cuando volvemos a caer al tema de comparación en cuanto a freddy verascoico hay incluso un comportamiento social que lo que lo que los tiempos cambian en lo que pasa que iban va a meter la moralidad y la moralidad mi amor moralidad no no hay un hito no no pero la moralidad es que iván es que iván estamos hablando de influencia pero aquí nadie está hablando de quien tenía el mejor programa de los sábados era con él y corporán también es influencia pero yo entiendo eso ese ese esa línea de moralidad república dominicana las rebasó hace mucho tiempo pero se mira pero entonces mira pero no se mira donde te detalle con esa moralidad que tú mencionas si el ejemplo que samuel puso actualmente de que lo que dijo freddy que aquí tiene que amarse todo el mundo y que y que una vez recibió una vaina que está donde tú crees que lleva eso si fuera lo foco que lo dijera hoy ahí también se incluye la moralidad de la que tú me hablas de la importancia que tiene la figura con la sociedad porque no es ni siquiera y no es ni siquiera dije que yo tengo muchos seguidores en instagram pero porque porque yo uso esta sudadera el mundo la va a comprar no me está hablando ahí de responsabilidad civil de responsabilidad social y de que la gente de que la figura como tal debe debería no es obligatorio ahora tengo una pregunta quién es más popular hochi santos o alofoque alofoque y quién es más influyente hochi ya lo entendiste ahora quita hochi y ponga cosa ponga yo se le daba a freddy yo se le daba a freddy y que te dije que yo siento que no cabe la comparación entre entre ellos dos del diablo por lo mismo tú me pusiste un ejemplo con hochi y tú me traíte a freddy señores eso fue lo que pusieron lo que pasa es que como freddy está muerto lo quieren canonizar no 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 claro es el real paradigma es el real el comunicador por excelencia no es el hecho de que la figura esté muerta es el hecho de lo que hizo la figura en vida entonces con quién se puede comparar hochi con foque o foque con mucho con 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 freddy con freddy que si se pueden comparar a quien no se puede comparar freddy con foque o foque con freddy a foque con freddy no lo pueden comparar yo y porque si nos ha muerto y lo que tiene son 40 años pero que está cuando frey se metió en el 46 pero cuando de verdad cuando el espíritu entró a los 41 al maldito medio justamente eso que mira dónde está con 40 años lo que si no vamos a eso si no vamos a eso foque está muy lejos loco chévere pero que la época samuel es la maldita época pero eso no es culpa de foque señores si ustedes llegaron hasta aquí ya ustedes saben que pueden seguir el conversatorio y el debate no conversamos nada aquí se están peleando en los comentarios te deja su propia conclusión señor porque aquí no llegamos a una conclusión específica y le inventaron la madre a taylor así que yo y